Música Una montaña la ola que merecía Soy tu gran pesadilla, la oscuridad de tus días Soy el último en pie, no te quieras interponer Contra los grandes luches, mi cara lo puedes ver Si quieres pelear contra mí, encontrarás tu fracaso Soy como una arma afilada, te cortaré en pedazos Así con ese dolor, ni siquiera lo sientes Crees que puedes vencerme, pero mejor ni lo intentes Pero al final vuelve, siempre a por más Y no crees por ti, lo marcaré La guerra al fin comenzará Como granula yo te avanzaré Y todo lo que crece marchará Tú irás cayendo, mientras voy subiendo Con estrellas las que aquí estarán Luchando en cenizas, vas perdiendo el fuego Cuando nadie te pueda ayudar Justo a costa vendrá la fantasía Y el dolor persistirá Para ser infinito no requieres más Tú irás a tu lado, ven y dime que realmente ves En no rendirme es lo que hoy no te quiere bien Cuando llegue tu hora, todo se derrumbará Solo somos tu yo, ahora sí te salvarás Tú irás a tu lado, ven y dime que realmente ves Tu fantasía es lo que hoy no te quiere bien Con mi poder te mostraré de lo que soy capaz Solo somos tu yo, ahora sí te salvarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!